¿Cómo andas, Bayrón? Bien. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo ocho años. ¿Tercero o cuarto grado? Cuarto. ¿Cuarto grado? ¿Cómo vamos en el cole? Bien. ¿Sí? Y contame, porque vos me dijeron a mí que peinás, y que peinás muy bien. ¿Esto es así o no? Sí. ¿Peinás? ¿Y desde cuándo te gusta peinar a vos? Desde los tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Y cómo empezaste? Empecé haciéndoles peinadas a la cabeza de mi tía y de mi abuela, porque me llamaba mucho la atención, porque lo tenía largo. ¿Por dónde lo tenían más o menos, al pelo? Por la espalda. Ah, re largo, casi a la cintura. Sí. ¿Y vos que le viste el pelo ascendido y dijiste, a ver, vení abuela, vení tía, y qué le hiciste? ¿Cuál fue tu primer peinado? Unas trencitas. ¿Y cómo habías aprendido a hacer unas trencitas? Mi abuela me enseñó. ¿Tu abuela? ¿Pero tu abuela es peluquera o no? No. Ella una vez te enseñó y ahí te empezó a gustar. Sí. ¿Y después? ¿Una trenza simple la hiciste? Sí. ¿Y después ya aprendiste la trenza cocida, por ejemplo? Sí, la trenza cocida y la trenza 3D. Ah, me muero. ¿Cuál es la trenza 3D? Es una que va así, cocida, pero que la cima sale para afuera. Ah, ¿queda como más grandota acá? Sí. Ah, ¿y esa quién se la hiciste? A mi abuela y a mi madrina. ¿Y cuando te salió, a los 3 años, te salió bien esa trenza, después dijiste, esto me gusta, y empezaste a aprender más? Sí. ¿Y cómo aprendías? ¿Quién te enseñaba? Nadie, yo solo miraba por YouTube. Ah, ¿y qué ponías? ¿Peinados? Peinados y... peinados fáciles. Ah, muy bien. Peinados fáciles. ¿Y ahí qué aprendiste a hacer por YouTube? Aprendí a hacer... este... el de la pluma, el del moño, el de la doma. El de la doma. Mirá, yo no sé ninguno de esos, pero son todos así peinados para fiestas. Sí. ¿Y eso desde los 3 años y nunca más paraste de peinar? No. ¿Te gusta, te gusta, te gusta? Sí. ¿Y cuando ves así poner una compañera de colegio o alguien con pelo largo, te dan ganas de agarrar y decir, vení para acá, que te hago una cima? Sí. ¿Te dan ganas de peinarla? ¿Sí? Sí. ¿En algún momento te gustaría cortar el pelo, teñir, todo eso? ¿Sí? ¿Te dan ganas? Sí. ¿Estás bueno o no? Y a vos cuando seas grande, porque sos muy jovencito todavía, ¿te gustaría ser peluquera? Sí, me gustaría ser un gran estilista. Un gran estilista. ¿Cuál es la diferencia entre estilista y peluquero? Porque los estilistas peinen y los peluqueros cortan, creo. Ah, está perfecto. ¿O tú estarías a ser estilista entonces? Sí. Estilista, perfecto. ¿Y tener tu pelo también? Sí. ¿O no? Vos no sos de acá, de Salta Capital. ¿Dónde vivís? Vivo en Rosario de Lerma. ¿Ya te conocen todos o no? Sí. Byron, el que hace la trenza, ¿sí? Sí. ¿Y te van a pedir que las peines las chicas? ¿Sí? ¿Eh? ¿Alguna vez peinaste en un desfile de modelos o en algún lugar así? Sí, peiné en... ya voy a cuatro desfiles. Ah, bueno. ¿Cuatro desfiles te contrataron? Sí. ¿Y cuántas chicas peinaste en cada desfile? Cuatro, tres, cinco. Un tonazo. Sí. ¿Alguna vez te salió mal algún peinado y tuviste que desarmar, por ejemplo, toda la trenza? Sí. Sí. Algunas veces me salieron mal y lo volví a hacer. Ah, bueno. ¿Pero te pones nervioso o no? Algunas veces nomás. Un poco. Pero lo desarmás y lo volvés a hacer. Sí. ¿Y a vos te gusta más peinar el pelo bien lacio, ruludo? Me gusta peinar el pelo más lacio. ¿Más lacio? Sí. Buenísimo. ¿Más fácil o por qué? Más fácil porque cuando tiene rulo no se puede hacer la cima porque lo queremos peinar y no se puede. No se puede por los rulos. Sí. Che, qué loco esto que te guste tanto peinar y en casa no hay nadie peluquero y a vos solito se te ocurrió esto. Sí. Un día la viste a tu abuela y empezaste a peinar. ¿Y seguís aprendiendo por YouTube o no? Sí, sigo aprendiendo. ¿Sí? ¿Y cada vez que tenés un tiempito peinas a alguien? Sí, cuando va mi madrina algunas veces o mi abuela, y ahí termino mis tareas rápido y voy a peinarla. Primero las tareas del cole y después lo que nos gusta hacer. Sí. Y después el peinado. Bueno, entonces te vas a dedicar a esto, segurísimo o no? Sí. ¿Y qué dice tu familia? ¿Qué dice tu mamá? ¿Vos tenés más hermanos o no? Sí, tengo dos hermanos. ¿Más chico, más grande? Uno de 14 y otro de 6. ¿Varones los dos? Sí. Qué macana que no tenemos una nena para peinar ahí. Pero ¿y qué dicen ellos? ¿Qué dice tu familia? Que siga adelante con... Que siga adelante y... Que... Siga mi sueño.